Gracias. En este debate intenté exponer dónde estamos como ciudad y hacia dónde queremos ir. Pero también escuchamos a unos que quieren gobernar cuando nunca lo han hecho, y a otros que quieren seguir gobernando, que ya tuvieron seis años y que todo, todo lo están dejando peor. Por eso yo vengo a decirte hoy dos cosas. La primera, que el próximo 2 de junio salgas a votar. Se hace patria saliendo a votar. Llueve, truene o relampaguee, o haga un calor de los mil demonios, pero sal a votar. Y segundo, ¿va a ser un día de campo? Claro que no. Va a ser una elección cerrada. No le creas a sus encuestas. Por eso es tan importante que salgas a votar. Cada voto cuenta. Y ante eso necesitamos que tú y tu familia salgan a votar y que salgan a votar por el cambio. Santiago Taboada encabeza la generación del cambio de la cual formo parte. Somos la generación de los resultados. Somos la resistencia. Por eso necesitamos una mayoría legislativa en el Congreso de la Ciudad de México para hacer ley. Las 5 de Taboada. El PAN, el PRI, el PRD y la Marea Rosa queremos hacer realidad tus sueños y tus aspiraciones. Sal a votar por tu futuro, por ti, por tu familia, por la ciudad. Te lo suplico, por favor, este 2 de junio salgamos todas y todos a votar. En tus seis boletas, vota PAN. Sí hay de otra. Muchas gracias.